¡Gol! ¡De San Lorenzo! Apareció Martín, apareció Cauterucho. Una serie de rebotes sucesivos en el área. Primero Correa rebotó el arquero Jean Payne y apareció. Apareció Cauterucho para poner a San Lorenzo arriba. Una nueva esperanza del ciclón de Boedo. San Lorenzo 1. Olimpo 0, 16 minutos. Primer tiempo. Martín Cauterucho, el autor del gol. Tenía la posesión de la pelota San Lorenzo. Llegó esta pelota Correa. Es quien maniobra. Este rebote le permite a Cauterucho. Rebotó en su propio compañero. Estar como todo goleador a la expectativa de este eventual rebote. La pelota es para él. Lindísimo remate sobre el primer palo de Jean Payne. Y San Lorenzo que tenía la posesión de la pelota a través de este derechazo de Cauterucho. Se coloca en ventaja por uno a seis minutos. Siguiente viernes visita Arsenal. Queda solamente con Vidal. Que es el joven que ingresó en este segundo tiempo como hombre de punta. De modo que si no aparece algún error. Algún hierro grave. En la última línea de San Lorenzo. El contraataque con un solo hombre por parte de Olimpo difícilmente prospere. Ortigosa. Controcede para el varado. Presionó limpo. Presionó descendido. Y obligó al error. Justo. ¿Quién quedó tirado? Gil. Gil. Falta de Ortigosa contra él. Sí. Pareció. Qué bien escapó Angelito. Correa para adelante. Me tira de Gonal. La tira. La corre. Se la lleva. Con Furios. Le queda la pelota a Cauterucho para ganar a San Lorenzo. Cauterucho. Gol. Gol. De San Lorenzo Valmagro. El héroe de la tarde. Martín Cauterucho. Parecía que se cerraba el empate. Apareció él. Apareció Caute. Cauterucho para San Lorenzo. A los 43 minutos. Los Santos vienen marchando. Toda, todita, todo el Aizangelito Correa, gana el ciclón, San Lorenzo 2, Olimpo 1, 43 minutos del segundo tiempo, Martín Cauterucho, el autor del gol. Y es absolutamente justo, la presencia de Cauterucho, les contaba hace unos minutos, era justamente para darle presión arriba. No había aparecido tanto en este segundo tiempo, todo se originó en una jugada magnífica de Correa, que arrastró 3 o 4, se lo llevó por delante, lo que le permitió tomar este rebote de pelota que queda flotando a Cauterucho para poner el 2 a 1. Lorenzo, se viene el ciclón, la pelota puesta otra vez para Marcié, la tiene Juan Ignacio Marcié, combinando con Robagnoli, nuevamente Marcié, la presión alta a cargo de Zucculini, la respuesta de Corvalari, y el que la tiene ahora es Villar, arranca Villar para Racing, a ver, el cruce será de Zeto, el que corre a Centurión, que más rápido, Zeto lo espera con la experiencia. Correa. El que la recibe es Ortigosa, en foja cero el ataque de San Lorenzo, se viene Piatti, a ver qué pasa con Pizolo Romagnoli, se viene Piatti, cambió para el otro lado Cauterucho para desenfundar, prendió mecha, gol, gol, gol de San, San, San Lorenzo, Cauterucho, en Uruguayo goleador, tremenda media vuelta, todos los goles del campeonato por ahora, son del 9 Cauterucho, dice que San Lorenzo le gana a Racing, 1 a 0. Y lo merece, San Lorenzo rubrica, con esta muy buena escapada de Piatti por adentro, habilitándole el camino a Cauterucho, estupenda definición, y alta eficacia de Cauterucho, en sus presentaciones en San Lorenzo, ratifica el don dominante de San Lorenzo en el comienzo del partido, tendrá que salir un poco más arriba Racing, muy expectante de... ...da Benítez, ¿no? Sí, sí, me parece que no se la saca nadie esta. Sí, cerquita está Pérez, pero está para darle Benítez a algo menos de 30 metros del objetivo, muy echado a su palo derecho, estaba Torrico, el centro, ganó de cabeza Bogosian, Mancita, llega blanda, está Torrico, que espera que se acomoden, que vayan. Tocina ahora saca bien largo para buscar a un solitario Correa, tanto esperó y al final lo buscó Correa que estaba solo. Al piso el Pitu González, la pelota la ganaba Piatti, se viene Cauterucho, ahí está Cauterucho, el toque es para Piatti, vuelve a recuperar la pelota, y la tiene Quilmes con Caneo, va el pase para Terechea, no llegaba Arnaldo González, Piatti, Cauterucho, la tiene Cauterucho, balón para Verón, ahí está Verón, va Verón, sigue, sigue Verón, se tiró Verón, hay pelota, no, pelota que no, viene Cauterucho, gola, gol, sí, 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 de San Lorenzo, gol, 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 de San Lorenzo la peleó toda Verón, llegó para meterlo Cauterucho, dos iguales, el partido está empatado en el sur de Gran Buenos Aires. Qué pelota peleó Verón en la izquierda, parecía que la perdía, y después Cauterucho remató, aquí está, la va a buscar, la trae, la acomoda, parece que le hacen falta, rebota en un hombre, y ahí aparece Cauterucho que estaba, donde tenía que estar para empatar el partido, San Lorenzo, dos, Quilmes, dos. Cuarto de Cauterucho con la casaca de San Lorenzo, dos a Olimpo, el otro a Razir. En central Medina se prepara, atención que viene esa pelota al área, va a Abreu, y va por arriba para buscar Pepino, la va a sacar Romagnoli, es Medina, ¿no? Sí, señores, Antonio Medina. Después me dice a quién lo ve más o menos, Rui, qué buena pelota tocó para Cauterucho, se ve en San Lorenzo, solito por derecho, Tortigosa también, llegó Bufarri, y va Cauterucho, va el goleador, se ve en San Lorenzo, va Cauterucho, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, el goleador de San Lorenzo! Cauterucho lo bancó solito, tres, cuatro hombres de central lo fueron a buscar, llegaban algunos compañeros por el otro costado, pero fue él, lo esperó, lo aguantó, amagó, y Cauterucho mete el uno a cero, lo gana San Lorenzo. Golazo de Cauterucho, ¿eh? Monumento la espera, supo definir en el momento clave, arranca ahora de contragolpe, engancha hacia adentro, supera a otro defensor, sigue, amaga una vez, no se apura, no se apura, para decirlo, para recalcarlo bien, y vence con cierta facilidad, mirá, ahí va otra vez, pudo haber bateado, no, esperó dos veces, es un buen ejemplo, adentro del área siempre hay tiempo, como decía Renato Cesarini. Quinto gol de Cauterucho, con la camiseta de San Lorenzo, para el goleador del campeonato. Lo pisaron, ¿eh? Lo pisaron.